Se me tiró encima, mi mano. ¿Y ahí está? Música de la chapa. ¿Qué va? Y recién... ¿Este que se crea la del camión? Esto era una gran venta. Pero encima viste que iba el que le iba el alcance, el aire iba despacio, ¿no? ¿Y ya se nos llegaba a agarrar el cintas? No, no. Nos quedamos nada. Cuando miro acá en la otra y veo aquel que voló ya, la puerta. Mira. ¡Aprende ya! ¡Abre! Ya te quito, amigo. Ya te quito. Ahí está, ya te quito. Ya te quito. Ya te quito.